Pues welcome, welcome, bienvenidos a una mini guía más para el canal de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y vamos a conseguir la última parte de la armadura de Bárbaro, que ya hemos conseguido la pechera y el casco, lo tenéis en el canal así que nos hemos venido a Hattelia, el laboratorio concretamente de Hattelia, os muestro el mapa, si el juego lo empezamos aquí en el Forte Vigía pues para abajo y para la derecha, llegamos a Hattelia y luego después arriba tenemos el laboratorio de Rotberg así que la armadura la vamos a encontrar aquí más o menos, voy a poner una runa para no perderme mucho y vamos para abajo a ver, nos tiramos por aquí la cueva debería ser visible esa es ahí está y bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? acabar la guía de la armadura, pero bueno ya tenéis ahí en la pantalla final cuando se acabe el vídeo este las otras dos partes y en los otros vídeos pues igual, así que espero que os sirva vale, llegamos a esta cueva donde hay Licklick y enemigos mono de estos, los Horroblink, que son nuevos y como veis ahí, corriendo, corriendo, vemos ya el primer indicio de una lanza que nos apunta de que hay un tesoro por aquí así que continuamos, ¿veis esta lactita? pues el juego nos invita a usar el poder de infiltración para traspasarla así que vamos para allá la traspasamos y justo aquí a la izquierda vamos a encontrar el cofrecito con las grebas pero, oh, peligro, está congelado no pasa nada tenemos en el inventario frutos ignios, así que lo tomamos con flechas o si no, con lo que tengáis bueno, en concreto van a ser tres flechas y ahora sí conseguimos los pantalones que nos faltaban pantalón de bárbaro lo voy a equipar ya tenemos armadura completa así que si te ha servido el vídeo déjate un like suscríbete dale al botón de gracias hazte miembro todo lo que quieras es bienvenido en este gran canal así que hasta la próxima cracks vamos a ver